Una ciudadana residente por la calle 17 con carrera 18 frente al estadio de la Villa Olímpica solicita mayor atención por parte de las autoridades de competencia, INDER, ACUASAN, Planeación Municipal y a la misma comunidad para que le presten atención a esta situación. Lo que pasa es que acá hay una humedad terrible, terrible, terrible aquí en el estadio y baja un río supuestamente ahí y eso no lo había, baja arena, baja piedra, baja barro, lo enferma uno todo eso, porque habemos muchísimas personas delicadas de salud por este lado, hay operados, hay de todo, hay niños, permanecen con gripa, con dengue, con todo, porque ojalá el señor alcalde haga el favor, se le pide el favor encarecidamente, que haga sacar esa tierra de donde la echaron, porque ahí está haciendo un daño para todo el mundo. Los muros están para acá, es, y ahí un depósito de zancudos terrible, porque se deposita el agua ahí. Y la gente bota mucho, muchas cosas acá, colchones, sillas de muebles de las salas, basura de soras. Entonces, le queremos pedir el favor de que nos claboren, nos ayuden. También, el día que baja ese río, Cácer se mete a las casas, porque Cácer sube a los andenes. Eso nos preocupa mucho, de todas maneras, saber que estamos en esa situación. La ciudadana dijo que esta denuncia pública requiere de la atención de los administradores del municipio. Además, pidió de Acuazán que el vehículo pite para saber a qué horas pasa el aseo.